Sensaciones por el llamado a la selección y sensaciones de ser convocado a la tricolor, bienvenido. Bueno, buenos días, no, pues creo que muy feliz, muy contento por la oportunidad, pues agradecido primeramente con Dios, creo que es el sueño que espera todo jugador, creo que no, a disfrutar, a disfrutar al máximo que es lo importante. Tuviste la oportunidad de hablar con alguien del cuerpo técnico, te han llamado directamente, te diste cuenta por la federación. No, pues me di cuenta pues por la página de la federación, cuando salieron los convocados, tuve pues, esa semana me copiaron por WhatsApp y me dijeron que el itinerario de viaje, entonces me pidieron también la talla de la ropa. ¿Cómo será ese itinerario Kevin? ¿Cómo, a dónde llegas? ¿Cómo procedes? ¿Qué te dijeron desde allá? No, pues viajo mañana martes, llego a Barranquilla y ya me instalo pues allá en la federación, entreno del 4 al 6 y ya el 6 pues viajo de nuevo a Río Negro. ¿Qué te han dicho tu familia? ¿Qué te han expresado tus personas cercanas? No, pues muy contentos, creo que como te digo, es una oportunidad muy grande para mí, una oportunidad creo que espera todo jugador y más jugador joven como yo. Creo que mi padre es el más feliz, el que me ha ayudado a mí en todo, entonces creo que no, felices, felices. ¿Qué crees que le puedes aportar a la selección con tu juego? Bueno, no, creo que mis características son de un jugador muy agresivo, un jugador muy técnico, creo que puedo aportarle mucho a la selección en un futuro y ayudarlo, ayudar que es obviamente lo que queremos. ¿Ustedes es Kevin y que sea lo mejor? Ustedes, muchas gracias. Gracias.